Cantamos porque el río está sola a dos, y cuando suene el río suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el divino y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos tienen. ¡Que cantemos! Subimos lejos como un horizonte, y si aquí quedaron árboles y cielo. Si cada noche siempre era una ausencia, y cada despertar un desencuentro. ¿Usted preguntará por qué cantamos? Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la bronca. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Gracias! Gracias por ver el video.